La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Panther. Sí. El más potente de la categoría es complejo, las normas de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento, me da muchas gracias la risada Anita de fondo. Que se escucha ahí, que se escucha con el radio. Un micrófono lejano para que... Bien, ¿qué hago con...? Sí, sí, me pide un minuto nuestro productor futbolístico, especialista en deportes, más especialista en deportes. La audiencia monetaria en realidad no es en deportes, sino que es en fútbol. En realidad no es en fútbol, es solo de Racing. Igual se recibió como periodista deportivo. Lo cual habla más de la carrera que de él, ¿no? Bien, y entonces dijo que tiene una exclusiva, pero tiene que ser ya. Entonces digo, poner allá porque una vez que empezamos a hablar con Rosario, no vamos a... ¿Estás escuchando? Pero mientras podemos hablar con Rosario, de eso antes de presentarla. Claro. Rosario Ortega está con nosotros. ¿Qué te ha presentado en realidad? Hola. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Bien? Muy bien. ¿Veniste este programa desde el principio de tu primer disco? Sí, sí, sí. Desde Cemento. Sí, como perros. Exacto, ¿no? Pero de verdad, ¿no? ¿O no, Harry? Sí, 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 absolutamente. Ah, claro, Viento y Sombra, ¿no? Desde siempre. Sí, pero era... Vino. A los 20, vino. No, no, no. 26. 26. Yo no recuerdo edades, pero sé que desde que tenés edad para decidir a dónde vas que venís. Exacto. Y eso está muy bien. Vino antes, pero bueno, el palito y la ingeniería firmaron un consentimiento. Una autorización, claro. Sí, sí, exacto. Bueno, y me gustaba que se conozcan con Evelyn, sobre todo. Sí, sí, nos conocemos. Él le estaba diciendo que la última vez que la vi, la vi en sex. O sea, conociste mucho más que nosotros. Pero es otra fascista de venida. A mí me gustaba con Evelyn. Pero me encanta. Sí, la música. Me acuerdo de ella, imagínate. Fui a ver sex y me quedé con el recuerdo. Te quedaste impactada, ¿no? Impactada. En canta. Muy impactada. No, no, no. Porque canta en sex, pero lo que te impactó fue que canta en sex o lo que te impactó fue que le peguen latigazos a chabones en el otro en sexo. No, la mirada, la mirada que te clava. Ah, ah. Ahí caminando. A mí Rosario me encanta, es bárbara ella cantando. Me gustó muchísimo, sí. Siempre escuché su música y el, ¿qué fue? El año pasado o el anterior no me acuerdo. Me gustó mucho lo que hiciste con Charly, acompañándolo muchísimo en sus 70. Y me parecía hermoso, digo, como artista. En el CSK. En el CSK y también en los shows paralelos que hicieron, como las activaciones en la ciudad de Sinel, pero vos cantando siempre. Rosa lo acompaña hace ya muchos años a Charly. Yo lo sabía, yo lo sabía. Claro, y por eso, por eso te quise. Ah, gracias el año pasado. Claro, yo lo vi ahí. Claro, yo lo vi ahí pasado, pero me pareció como re lindo y re importante también. La última vez que lo vi en el Gran Rex, siempre se lo dije, pero me gusta que la conozcan. Estaba ahí Rosario y se la banca y prácticamente estuvo todo el show. Ella y Charly ahí en los teclados y está Rosa ahí y se la banca. Es un show con las canciones de Charly, que no es fácil. Que los que vienen a Charly en vivo, no es fácil tener a Charly mirándote interpretar una canción en vivo, menos si es de él. Uf. Sí, 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 claro. No, no, pero ella ya está acostumbrada porque también lo pienso. Al principio no lo miraba mucho cuando cantaba, ¿viste? Y porque... ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí? ¿Y? ¿De dos años? ¿De dos años? Sí, sí, diez años. ¿Y la primicia de Simonetti? Simonetti... ¿No hay más primicia? ¿Era tipo la de la caja de pizza vacía? Sí, pero de verdad, porque ya... Sí, yo ya la sé. Buena primicia. ¿Tiene que ver con Rosario? ¿Tiene que ver con alguien de Rosario? Lo voy a saludar a Mariano Almada, pero lo voy a saludar a Mariano Almada, que es lo que tengo entendido, no sé con quién estará, pero Mariano Almada siempre bienvenido a este programa antes de charlar con... Urbana Play Club. ...con Rosa. Sí, puede estar un parido, puede saludar también. Tenemos el 66% de Urbana Play Club en vivo en Perros de la Casa. Hola, Mariano Texaño, ¿cómo estás? Hola, Sofía, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte acá estamos, está todo el equipo de Perros de la Calle, más Rosario Ortega, así que te queremos escuchar, ¿tenés alguna novedad por ahí? Sí, estamos acá en el River Camp porque es día de atención a la prensa de los jugadores, después de ganar el Super Clásico, y yo no quiero perder tiempo y le voy a pasar el teléfono a Ezequiel Barco para que charlen con él. ¿A barco? Ezequiel Barco. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás acá? Acá perro de la calle, te saludamos, ¿cómo va todo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, bueno, una semana feliz, me imagino, digo, ¿se siente del ánimo? ¿Estás contento? ¿Hasta cuánto dura esta felicidad? Sí, la verdad que muy contento, una semana muy especial que hay que disfrutarla, pero bueno, ya disfrutamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos en todos los días, que nos dieron de libre, así que nada, para pensar en talleres y seguir creciendo. Jugar de River, ¿no? Y me imagino la felicidad de ganar el Super Clásico. Y la punta. Y la punta de la tabla de posiciones, la diferencia con el segundo. Te pregunto, en lo personal, ¿cómo viviste este Clásico? Vos no sos una persona que salió directamente de las inferiores de River, bueno, ya sabemos tu paso en Independiente, después tu paso por el fútbol de Estados Unidos, pero ¿qué sensaciones tuvieron a vos en lo personal? ¿Cómo describirías jugar un Clásico con más de 83.000 personas? Sí, la verdad que fue un partido único, especial también, porque no siempre se juega en un Clásico con esa expectativa, con esa cantidad de gente en la cancha, la verdad que fue algo hermoso, lo disfruté muchísimo de principio a fin, y nada, por suerte pudimos seguir contentos por la victoria. Bien, Ezequiel Andi te saluda, ¿cómo estás? Hola Andi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, felicitaciones. Muchas gracias. Me tocó estar del otro lado, tampoco tantas felicitaciones porque soy de boca. Pero te quería preguntar si hay mucha diferencia, si sentís la diferencia entre Gallardo y de Michelli, por ejemplo, o porque uno lo ve de afuera y parece como es la misma línea, de hecho, salvo el partido del otro día, le está yendo súper bien. ¿Los sentís? ¿Son muy diferentes o se adaptaron bien? Sí, la verdad que nada, la línea sigue desde hace muchísimos años, creo que los chicos lo vienen demostrando, haciendo su trabajo, como te dije recién, durante muchos años, esto sigue. Así que nada, contento, como te dije antes, disfrutando esta semana y nada, estar en lo que viene. Claro, y pensaba, vos venís a Estados Unidos, pero pensaba, jugando a River, todo, ¿cuánto influye? Y recién hablábamos con Sofía antes de que Guardiola no lo puso a Julián Álvarez, pero pensá que Julián Álvarez estaba ahí, igual que Enzo, y de repente ahí la selección, me imagino que también tenés todo eso en la cabeza, ¿o no? Sí, sí, la verdad que nada, fue algo del otro día, lo de Juli, que poder estar ahí por segunda vez consecutiva, debe ser algo muy lindo para él, pero nada, muy contento por él. Che, ¿y se duerme bien antes de un clásico? Yo sé que son profesionales, que están acostumbrados, que concentran, pero realmente un superclásico creo que se siente de una manera diferente, la tensión que genera. ¿Vos no tenés problema con eso, con el manejo de los nervios? No, 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 creo que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, disfrutar del partido, era un partido muy especial durante el año, así que nada, lo disfrutamos y nada, muy contento por ahí. Bien, bueno, no te queremos molestar ahí en este momento, recién estaba leyendo rápido, ¿no? Que decís, es de Pueblo Ester, Santa Fe, y de un club llamado Cajú, ¿no? Sí. Y leí Cajú y parecía que decías Club Atlético Boca Junior, pero no. No, 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 las siglas parecían, estaban en mayúsculas, parecían, pero no son las mismas, ese. No, no son las mismas, es un club allá de donde soy yo, Rosario. Sí, que cómo deben estar ahí, ¿no? Diciendo, ¿cuándo vuelve acá? Sí, sí, una locura este. Sí. Me tengo que... Muchas gracias por todo. Abrazo, chao, Ezequiel, gracias, gracias. Vale, abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Marianito, un beso grande, ¿eh? Excelente, gracias. Gracias, Marian. Besos, cuídense, terminó la atención a la prensa, terminó la atención a la prensa, chau. Chau, 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 chau. Claro, porque hubo dos días libres, Demichelis le dio dos días libres al plantel de River una vez que ganó el Superclásico, hoy volvieron los entrenamientos y había atención a la prensa. Ayer Demichelis estuvo hablando también en ESPN. Bueno, fue una semana, un fin de semana muy feliz para River, un golpe primero muy duro, ahí jugando en Brasil por Copa Libertadores, después el triunfo en el Superclásico y bueno. Cerramos paréntesis. Sí. Entonces que... Perdón, Rosario, ¿eh? Perdón. No, 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 me encanta. ¿Viste el Superclásico? Soy de River, además. ¿Esa? Bien, podría ser contado algo más que en el Másico. Me tienes abandonado en poner tu hermano, te digo que se... Escuchame. Que venga, si quiere que lo desabandonen. ¿Sebastián? Sí, Sebastián, Sebastián. No ponés cara a Rosario. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que tener una cámara que recibe las caras de Rosario. Es muy especial, Sebastián, sí. Para Rosario, estábamos hablando de Charlie porque para mí, yo creo que vos lo dimensionás, pero en un punto decís, bueno, más allá de, por un lado, tu música, que es una música como indie, la descripción es una música indie, en una época donde explotó la música argentina, otro estilo, está bueno también defender, ¿no? No decir, bueno, voy a hacer, qué sé yo, trap o como lo que sea. Estás con tu música, empezaste antes que esta generación. No subirse al algoritmo, como seguir final. No, por eso ella está, consumí sus canciones que son muy hermosas. Y por otro lado, ser como en un punto de la voz de Charlie, el apoyo que tiene Charlie como lo fue Hilda, como lo fue María Gabriela de Puma, es un lugar muy pesado, pero además ahora es un lugar clave porque él ya no puede sostener todo el show, no está cantando, digamos. Entonces digo, uy, sos consciente que sos como, hacer un lugar que te va a marcar en tu historia de por vida. A full. Sí, bueno, cuando empecé cantando, hicimos el Colón, por ejemplo, que está ese material que no salió, que está buenísimo, que es Líneas Paralelas, donde él sí estaba... Más activo. Activo, cantando. Y después, bueno, tuve momentos, ¿no? Como que ahí estaba al lado de él y todo, y después cuando él un poco dejó de cantar tanto, tuve que salir yo adelante y nada, mi voz se escuchó muchísimo más. ¿Y vos vas midiendo? Vas mirando durante el show, vas mirando a Charlie y ves porque él interviene por momentos, entonces tenés que ir viendo, bueno, acá me colocó, apareció, acá no está, tengo que hacerme cargo. Es como, es otro laburo además de cantar, ¿no? ¿Cuándo? Sí, sí, obvio, obvio, porque además todos están con un instrumento en la mano, viste, haciendo, medio en la suya, y yo estoy como parada cantando y mirándolo y regulando, digamos, como regulando hasta qué punto. Claro. O por ahí, si ya dice, quiere la mierda y no quiere cantar más. ¿Vos qué? Una más, una más. Como medio, no te diría psicóloga, pero... Sí, 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 sí. Pero un soporte importante, ¿no? Solamente vocal, si no estás ahí, soporte realmente. Es un soporte, sí. Yo no sé, te pregunto desde la ignorancia, porque realmente no lo sé, no sé si tiene que ver con vínculo de las familias, o cómo fue que vos terminás ocupando ese lugar. Eh, bueno, sí, obviamente el vínculo que se sabe de mi papá. En la quinta. Claro, en la quinta, a la cual yo no fui, y siempre digo que es como que yo no busqué tampoco ese lugar, ¿no? Es como, eh, no, no, nunca presioné ni sugerí como cantar ahí, simplemente... Palito lo agarró como a Charlie, en el momento que estaba muy mal Charlie, y lo llevó a la quinta de, ¿cómo se llama? De Olivos. No, de Olivos. De Olivos, lo llevó a otro, de Olivos. De... No, de Luján. De Luján, y ahí Charlie estuvo mucho tiempo ahí recuperándose, estaba realmente mal. Y el famoso cuidar el entorno, ¿no? Como rodear a la gente que lo cuide. El entorno, fue un momento, sí, muy difícil. Que no lo llegue a lugares donde no tiene que ir. Se puso como en padre, fue un momento, me acuerdo, hace como 10 años de eso. Sí, 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 él tiene eso como de apadrinar, ¿no? Como cierta gente. Bueno, hace cosas también que no se saben, como ir a cantar a lugares, institutos... Bueno, es una leyenda ya de tu padre. Lo hace eso. No, pero eso de no publicarlo, hay algo ahí, ¿viste? Esto de hago cosas y no necesariamente estoy contándolas por todos lados. Claro, bueno... No quiere decir que no esté bien contarlo, digo, pero lo de tu viejo particularmente es interesante. Sí, no, no lo cuenta. Pero bueno, lo de Charlie en este caso se supo porque obviamente es Charlie. Eso es inevitable, claro. Es inevitable. Y se portó muy bien en ese momento, la verdad. En ese momento fue como de gran ayuda y lo sacó de un momento muy crítico que estaba en un internado, en un lugar horrible, digamos, como todos los lugares. Y fue ahí que es un lugar increíble donde yo también grabé mi primer disco. Ah, ¿sí? O sea, es un... Un estudio de grabación. Ya no lo tenemos más, pero es una quinta con un estudio de grabación adentro. ¡Oh, qué hermoso! Yo ahí hice el primer disco entre... ¿Pileta y Asado? Y Asado. ¿Pileta, Asado, Estudio? Che, Emanuel, Emanuel, salí un poquito de... Hacenme los coros, un poquito del agua, ven y le pido... Es espectacular, qué buen ámbito. No, no, joneado. Pero bueno, en el momento en el que él estaba en esa de Pileta, Estudio, yo ahí no fui, ¿viste? No, no... Nunca me quise meter en esa. ¿Eso porque fue decisión tuya o se respetó cierta privacidad o una decisión familiar? Al principio no podía ir nadie, pero después cuando empezaron a ir, no sé, yo tengo algo como de que no me gusta meterme en esos lugares, me parece que es algo muy privado. Y también Charly siempre me generó como, no sé cómo te diría, como un poco de... No miedo, pero me inhibía. Claro, un poco más que respeto, un poco menos que miedo, ahí en el lugar del medio. La inhibición y el miedo. Entonces, bueno, fue fuerte también empezar a cantar, me llamó su pareja en ese momento, que había un cosquín rock en dos meses, y empecé ahí de a poquito. Y después se generó algo de amor. Pero ese llamado, ponerle la pareja, fue porque Charly dijo, che, llamala a ella. Y él le estaba mostrando como diferentes chicas por ahí, que cantaban, y decidieron llamarme y probarme a mí en ese cosquín, y ahí no paré. Claro, lo que te digo es que es un... No es lo mismo decir, bueno, voy a laburar con Charly, che, nos juntamos, vamos a Charly, es Charly, ¿entendés? Puede venir un poco, es difícil. Impredecible. Impredecible todo, por ahí no se presenta, por ahí te cae tres horas después, por ahí viene, no canta, por ahí canta. Entonces tuviste que adaptarte y vos también eras chica. Bueno, como se ve ahora en la serie de... Repito. Claro, ¿no? Como que eso es... Un jodido este Andichango. Que se va, llega, vos... Pero Andichango es más fácil. Andichango es mucho más... Andichango es más copado. Sí, tú bien. Pero lo hizo bien. Es así, es así, claro. Es así, completamente. Pero digo, vos te formaste ahí, ¿no? Que vos tenías, era Silda, que ya, entendés, estabas curtida. Vos también... No, 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 obviamente. Eso te formó. Como muchas canciones, aprenderlas de cero. Habías escuchado mucho a Charly, no tanto, generacionalmente. Lo más básico. Y ahora entendiste quién es Charly, ¿no? Sí, sí, sí. Después ahí cantando es como que fui dimensionando y emocionándome también, ¿no? Con las canciones. En un punto... Fito siempre dice, Charly es un genio, pero un genio de verdad, ¿no? Genio, genio. Es un genio de verdad. Es un genio. Con todo lo que eso lleva, que es como... La locura también. La locura, los demonios, nada. Pero es como una persona muy amorosa. Vas a ir el 5 de noviembre a la inauguración de La Esquina, los 40 años de Clips Modernos, la foto de Clips Modernos es una esquina, cuánto mínimamente la historia... En Nueva York. Es una esquina en Nueva York. Hay que viajar. En Cortland y Walker, creo. Estoy para ir. Se iba a hacer como una especie de evento de inauguración. No, pero yo la conozco a Rosario. Vos te pedías a Nueva York. No te querías decirle, yo voy a ir a Nueva York. No, bueno. Y de paso está buenísimo. Pero bueno, eso. Tampoco es como puede ir en cualquier momento a Nueva York. 5 de noviembre, según en 40 años del lanzamiento de Clips Modernos, iba a haber un evento porque alguien propuso que esa sea la esquina de Charlie García, se compró en Nueva York, está ok, va a ser la esquina de Charlie García, van a poner una placa, va a estar el consulado inaugurando una placa. Ah, sí. Y se hablaba de hacer una especie de evento de inauguración. Claro, que es difícil llevar a Charlie, pero el resto se anotaron todos. Pero claro. Hay tiempo como para planearlo. Hay tiempo. Hay tiempo. El zorrito consigue unas reservas en restaurant, seguramente. Mirá, Rosario no había nacido en Clips Modernos, pero ¿cuántas veces cantaste esas canciones? Uf. ¿No? ¿Cuál es tu canción preferida, Charlie? Es muy difícil esa pregunta. No lo sé si la puedo responder. Yo qué sé. Dame tus tres que decís. Que disfrutás cantar en todo caso. Que disfrutás cantar. Claro, porque no es lo mismo. Mirá, Reloj de Plastilina me encantaba cantarlo. ¿Qué te puedo decir? Etileda cantabas. Etileda me encantaba cantarlo también. No, es que todas, todas. Sinceramente, bueno, Pasajera en Trance también. Pasajera en Trance. Las nuevas generaciones. Pregunta, tranquila. No te voy a hacer recita de Martín Fierro. No me expongas. No, no, sin exponerte. Al contrario. Sí. Lo conocen a Charlie, porque Charlie es como quizá el más grande, ¿no? El más Charlie, Spinetta, Cerati, pero están... Fito. Son cuatro, son cinco. Sí, Fito es fan de Charlie. Fito ya es fan de Charlie porque ya lo tiene. Es otra cosa. Exacto. O sea, Charlie está arriba para mí. Pero Charlie es Charlie. Lo que te digo, lo tienen... Duki, por ejemplo, vino acá y dijo... Duki conoce a Charlie, pero en general, la gente te va a tus amigas, escucha de una vez, ¿saben quién es Charlie? ¿Saben quién es, pero o no? No sé si lo vimos como quizás lo viviste vos. Yo lo viví a través de lo que heredé. De tu viejo. Sí, por supuesto. Y creo que también el valor emocional, aparte del musical, es los momentos que musicalizó familiarmente. Claro. Entonces, eso me pasa. Hay alguna referencia ahí a mi viejo que es muy fuerte. Tu viejo es rockero, ¿no? Sí, mi viejo es re rockero. Justo, bueno, no tenía que ver, no lo voy a traer con nombre, pero hubo una declaración hace poco de alguien, de un músico que hablaba del rock y hablaba de tres figuras en particular que eran Charlie, Fito, Spinetta, ¿no? Y a partir de esa premisa del rock como bajarle el precio a un montón de nuevos artistas que están haciendo otra cosa que no es rock. Entonces, su premisa era, esto no es rock, cuando es obvio que no era rock, hablando de, no sé... El ballet del Colón tampoco es rock. Sí. No pasa nada. De la litini, que te puede gustar más o menos, puede tener como objetivo hacer música o generar algo comercial. Lo que hablábamos hoy, todo el día fue como cruzado por hablar del algoritmo, de subirse a la tendencia. Pero me dio como una sensación como, no me gustó de la manera de desprecio. No sé quién lo dijo. No, no voy a dar el nombre porque justamente lo que no quiero es... Yo sí sé, y no me interesa en lo más mínimo. Ok. No, no, pero hay algo para mí lo importante, a ver qué piensa Rosa, pero lo más importante... Creo que no te gusta que te digan Rosa, yo siempre le dije a Rosa. ¿Rosa le gusta? Lo más importante... Familia me decía Rosy. Lo más importante es... Es música, ¿te llega o no te llega? O no te llega. No importa si esto es rock, esto es... A mí, por ejemplo, totalmente, ¿te llega o no te llega cada artista, cada persona, cada... Cada tema, pero sí me parece importante saber si, che, pero conocen a... Entiendo la obra... La obra de Charlie es muy grande. Sí, sin duda eso. No hay discusión. Ahora, el tema es... Eso no quiere decir que otra sea mala o mejor o peor, pero está bueno también decir, che, conozcan a Cerati, conozcan a Charlie, conozcan a Spinetta... Por supuesto. Y después... Las letras, ¿no? Como que hay algo en las letras también, que hay una diferencia. Digo, yo disfruto tanto la música de ese momento como la de ahora alguna, pero creo que en las letras hay algo como... es un mundo tan amplio, es como que no tenían... No estaban regidos como por... no por criticar nada, ¿no? Pero como por la plata, el culo, el... No había estructura... No, vos decís que en las letras está el culo, la marca, Gucci... Creo que como que hoy son tan muy... son muy pocos los temas de los que se hablan en las canciones. Pero también en aquel momento... Y si hablas de otro tema, ya me haces otro género. Pero también en aquel momento había un montón de artistas que eran los que hablaban de pocos temas. Digo, canciones de amor. Había artistas que solo cantaban canciones de amor y las canciones de amor eran siempre medio como parecidas. Digo, pasa que esos artistas son los que después quizás no llegaron tanto hasta acá. Pero estamos hablando, bueno, de Fito, de Charlie, de... Por eso, esos son los que llegaron. Digo, tienen como una poesía que un poquito sí se perdió. A mí yo no estoy en contra de... Eso sin duda. Yo lo que quiero es que me gustaría que lo vean y que lo escuchen. ¿Entendés? Porque está bueno como generación. Pero eso no quiere decir, che, lo que escuchás es una mierda. No, para nada. Y pero no sos en algún punto. ¿Por qué no escuchás a, no sé, a... A Charlie? Y también contarlo, porque yo creo que nuestro problema es cuando nos peleamos todos desde la soberbia. Yo te voy a decir, lo que era ambos hijos es una mierda. No es constructivo. Y no es así, pero decís, che, boluda, mira, te voy a... Yo, si se lo contara a Elena, le diría, che, el día que le explique la dictadura y le voy a decir, también había artistas que no podían cantar, o vos decías la palabra huevos y te... Por eso hay un pip en esta canción, en Peperina. Porque huevos no se podía decir, imagínate. Y también hay metáforas escondidas de Charlie en las canciones para hablar de la dictadura. Sí. Bueno, eso es, Charlie. El día que le pueda explicar eso, decís, uh, guau. Y eso no quita que esté buenísimo bailar Tini o Lali, que son dos genias en lo que hacen. Pero eso es otra cosa, íconos como eso ya no. Pero eso nos pasa como argentinos. Dejemos de... Esto es bueno, esto es malo, yo no soy quien para decirte, pero decir, che, esto te gusta buenísimo, fíjate si te gusta esto. No, no conecte, buenísimo. Yo con esto conecto menos, menos. Y listo. Dejemos de pelearnos todos. Estamos mal, me parece, con eso. Sí, y ahí es lo también en la inmediatez, en cómo se escucha la música, ¿no? Como que a veces está bueno sentarse a escuchar algo o estar viajando y escuchar música realmente y no como en un video de 10 segundos que te pasa. Como tratar de encontrar otros momentos también para escuchar música y realmente como escucharla y que no estén como musicalizando un ratito de tu vida o verlas como un single. Sí, de este artista me gusta este tema, como quizás ahondar un poco más en... Claro. En lo que es un disco, en lo que es una obra. Bueno, ahora, hace poquito salió un EP que hice de seis temas, justamente eligiendo temas de los 90 y es un poco tratar como de ir a esa época donde se escuchaban discos. Claro. No tanto por el formato, porque a mí no me gusta el formato del CD, me parece que está buenísimo escucharlo como hoy, pero en que es como una... ¿Hiciste una versión de Track Track? Sí, hice una versión de Track Track. Ahora la vamos a cantar. ¿Qué temas elegiste? Track Track. ¿Qué difícil? Track Track de... Track Track no es de Fito. Sí, es de Fito. No. No, es de Fito y hicieron la versión de Los Paralamas. Exacto, me confundí. Me confundí. Al revés. Al revés. Porque más de los 90 venía mucho y mucha gente lo conoció por Los Paralamas porque fue el primer hit que metieron en castellano Los Paralamas. Exacto. Pero sí, sí, por supuesto. Claro, del 90 al 2000 elegí como temas de ese momento que estaban como... Todo lo demás también en TV. ¿Cómo? Qué difícil la selección, ¿no? Fue difícil porque uno siempre tiende a ir como, bueno, esta, viste, la más conocida de todas, pero después te la pones a cantar y por ahí no es la que mejor te queda vos. Pero qué entretenido y qué hermoso catálogo tenés para... Va a cantar Rosario, va a cantar, vino ahí con la guitarra, con guitarrista, ahí con el equipo que está buenísimo porque la van a escuchar cantar en vivo, canta hermoso. Hermosísimo. Y también va a jugar a Dos Mentiras, ¿una verdad? ¿En serio? Dos Mentiras, ¿una verdad? Si llegamos a todo o es mentira eso. Sí, llegamos. Lo vamos a hacer. ¿Le tengo una fe para ese juego? Le quiero salir a esa hora porque no... Enorme. Yo te lo voy a contar todo así y te va a mentir. No, y aparte todo es verosímil. Te va a mentir. O sea, desde esa era una vida en la que todo es verosímil. O sea, un montón de anécdotas podrían entrar como, y esto podría haber pasado. Perdón, en nuestra sección pasa el tiempo y uno se va a decir, uy, ni lo conocen, está bueno también decir, ¿no? Que también para muchas generaciones, Palito Ortega es como, es el último de los mohicanos de una época en donde es a nivel de Sandro, a nivel de... Fue el artista pop más popular de la Argentina sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. Exacto, me acuerdo haber entrado, la primera vez que fui a la casa, creo que en Miami, era cuando vivían en Miami, fui a la casa de... Estaba la foto, estaba Sandro, estaba, creo que era Fangio, estaba, bueno, Francinat, pero digo, toda esa época de popular Argentina donde Palito es como... ¿No? Es el mayor ícono cultural musical de la Argentina de una época determinada. Es muy zarpado con la data con la que creciste vos. ¿Te puedo preguntar un momento que, de tu infancia, que digas esto no es una infancia estándar? Bueno, conocer toda esta gente, ¿no? Iban a tu casa. De repente como ver videos de Yuya cuando era chiquita y de repente como que esté acá al lado mío, tener una foto abrazada a ella, no dimensionaba. Para mí era como, bueno, son amigos de mi casa. Que el turno en la escuela te lo consiga Frank Sinatra, ¿no? Claro. Bueno, Sebastián tiene fotos. Ya me un contacto. No, ¿quién es la que...? Sebastián sé que está a UPA de Frank Sinatra, que está ahí con... Sí, Emanuel. O Emanuel con Frank Sinatra. Esa me la perdí, me la perdí porque... Sebastián fue al colegio... Te tiro a uno a tener que te mate con una... Sebastián fue al colegio con Ricky Martin. No. Y con Enrique Iglesias. No. En Miami. En Miami, claro, cuando vivían ahí. Enrique, hicimos una vez una nota que hablábamos con Enrique. Y, ¿qué hacemos, boludo? Y le hablaba, era el amigo del colegio. Le dijo, mentiroso. Pero es verdad. La experiencia de religiosos es el secundario. Bueno, amigos y amigas, tanda y hacemos dos mentiras y una verdad. Sí. ¿Y canta? Sí. Y va a cantar. ¿Eso es mentira o es verdad? Sí. Todo rápido. ¿Cómo? ¿Estás jugando ya? ¿Es mentira o es verdad que va a cantar? No, va a cantar. Eso es la verdad. Eso es la verdad. No sé si va a jugar. No sé si va a jugar. Gracias.